¿Qué es la Maternidad Concepción Palacio? Estamos aquí hoy en una reunión, en un recorrido, en la Maternidad Concepción Palacio, como sabemos una institución muy importante para nuestro país, donde estuvo nuestro comandante Chávez muchas veces asumiendo compromisos para mejorar las condiciones de las mujeres que aquí están. Hoy estamos en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, en función de escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras acerca de esos compromisos pendientes para mejorar la vida de la maternidad. Como sabemos la maternidad es un centro de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en nuestro país y nosotros como Ministerio de la Mujer estamos impulsando y reimpulsando un plan para la protección y para el reimpulso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como para la prevención del embarazo temprano en nuestro país, que sigue siendo una de las problemáticas sociales importantes, uno de los desafíos importantes que tanto desde los movimientos de mujeres como desde el gobierno revolucionario debemos unir esfuerzos, articular esfuerzos para superar. Entonces, bueno, estamos aquí, vamos a tener una asamblea con los trabajadores y trabajadoras de la maternidad en el marco de este plan de eficiencia en la calle y vamos a hacer un recorrido por las instalaciones. Aquí hay avances muy importantes en materia de salud sexual y reproductiva, hay un centro de atención especial en esta materia para adolescentes, hay una casa de abrigo, hay una cantidad de obras importantes que se han desarrollado y, bueno, venimos a escuchar también las problemáticas. Como nos ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, esto de gobernar pasa también y pasa fundamentalmente por escuchar a la gente, por escuchar las problemáticas y en articulación todo el gobierno revolucionario buscar soluciones.